Es muy hábil la señora Alicia, qué fácil supo convencerte, muchas promesas bonitas, pero al cabo tú ya sabes cómo son los padres adoptivos. Quieren una hija perfecta, que obedezca, que no moleste, que no hable, que no sea encajosa, y si no resulta, pues, la retachan y se acabó. Pero ella dijo que a una hija nunca se la retacha. ¿A una hija de verdad? No, pero con una recogida. ¿Qué compromisos tienen? ¿Ninguno? Yo no me quiero ir. Pues no me lo digas a mí, sino a ellos. Ven, vamos. No, no me quiero ir. Pues se lo dices tú personalmente. No, señor licenciado. No podemos proporcionar ningún antecedente de las asiladas, salvo documentos oficiales. Pero ni siquiera tenemos acta de nacimiento. ¿Y por qué esa prohibición? Pues es una norma. Consideramos que la niña inicia una nueva vida, un nuevo hogar, un nuevo apellido, sin interferencia de su pasado. Eso queda secretamente en nuestro archivo. Con permiso. Aquí está la niña, pero con una novedad. Ahora parece que no quiere irse. ¿No es así? Pero ¿por qué, Alejandrita? ¿Por qué ahora no quieres ir? Bueno, basta. Yo no quiero una niña como esa. Pero yo sí, amor. Ahora más que nunca. ¿Qué no comprendes? Que alguien tiene que quitarle esa desconfianza. Ah, entiéndelo. Por favor. Entonces, sin más preguntas ni convencimientos. Buenas tardes, señora. Vamos, Alejandra. Buenas tardes, señora. ¿Te gusta el departamento? Te voy a enseñar tu recámara. Todavía no ponemos las cortinas. Te vamos a comprar un mueble para que guardes toda la ropa que te vamos a regalar. Mañana iremos juntas a escoger la cama, el mueble y las cortinas. ¿Yo? ¿Para qué? Si al final elegirás lo que te guste a ti, no a mí. Ah, no es cierto, Alejandra. Opinaremos las dos. Tiene que ser de tu agrado, puesto que será tu cuarto. Y aquí me pasaré encerrada todo el día, ¿verdad? Como en la casa de Josefina. No, linda. No estarás encerrada. Este es tu hogar, no una cárcel. En el orfanatorio dormía con las otras niñas, por eso de noche no tenía miedo. Pero aquí... Aquí tampoco estarás sola, porque yo estaré contigo. Además te contaré cuentos todas las noches hasta que te duermas. La primera noche, pero después ya sé que no, porque si no se enoja a él. Él se llama Luis. ¿Y a ti cómo te tengo que llamar? ¿Alicia o señora? ¿La llamarás mamá? No. ¿Por qué no? Porque no es mi mamá. ¿Y qué es entonces? Es... Alicia. ¿Por qué no quieres llamarla mamá? Está bien, Alejandra. Me llamarás como tú prefieras. ¿Por qué no quieres llamar?